Tras la intensa actividad que se vivió el pasado domingo con la elección para gobernador de Guerrero, alcaldías municipales, diputación local y federal, la calma ha vuelto a la sede del X Consejo Distrital Electoral, por lo que el día de mañana comenzará el recuento de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de ayuntamientos, diputación local y gubernatura. En entrevista, Jesús Salvador Valdeolí Barzotelo señaló que no hubo ningún problema ni incidentes mayores y los que se reportaron fueron resueltos por los presidentes o funcionarios de las casillas junto a los representantes de cada partido político y coaliciones. Aseguró que el recuento de las actas de escrutinio y cómputo es un trabajo que por ley están obligados a realizar y se hace con la presencia de los representantes de cada uno de los partidos políticos, dando certeza al trabajo que se hizo en las urnas luego del cierre de la elección. Sí, llega la calma, pero la calma en cuestión de que no tenemos la agitación que había cuando estaba la jornada electoral, pero llega la carga de trabajo. Tenemos mucho trabajo, ahorita estamos organizando lo que van a ser los cómputos, cómputos de todas las elecciones que llevamos a cabo. Esta actividad va a ser para el día de mañana y son de manera ininterrumpida y hasta terminar con las tres elecciones. La pregunta obligada, licenciado, ¿cuándo estará en posición el décimo distrito de entregar ya las constancias de mayoría? Mira, los cómputos se realizan en orden. Primeramente va el cómputo de ayuntamientos, seguidamente va el cómputo de diputados y por último el cómputo de gobernador. El cómputo de ayuntamientos se inicia en orden alfabético por los ayuntamientos. Primeramente el de Atoyac, al término del cómputo de ayuntamientos se entregan las constancias y mayoría de Atoyac. Terminándose ese cómputo, se continúa con el de Benito Juárez y se hace el mismo procedimiento. Acto continuo después del de Benito Juárez viene el de Tecpan. Para la entrega de las constancias de Tecpan nosotros tendremos que esperar al acta de cómputo municipal para el municipio de Tecpan que va a emitir el Consejo Distrital 11 con sede en Siguatanejo. Una vez realizado el cómputo distrital o municipal de aquí del Distrito 10, se va a sumar al acta que nos genere el Distrito 11 y estaremos en condiciones de entregar las constancias de mayoría y validez de los respectivos ganadores. Así es. Y después se continúa con el cómputo distrital de las diputaciones. Como consecuencia, una vez terminado ese cómputo, continúa el de gobernador. Los cabildos se van a integrar obviamente de acuerdo al porcentaje de la votación, pero también por género. Exactamente, se tiene que respetar la paridad de género en cada una de las integraciones de las regidurías, o más bien del número de regidurías autorizados para cada municipio. ¿Algo más? No, pues nada más. ¿A jornada tranquila? Al parecer estuvo tranquila porque nosotros de aquí sí recibimos llamadas de incidencias en algunas casillas. Mismas incidencias que en la gran mayoría de los casos, ya que llegábamos a la casilla para ver de qué se trataba, pues ya estaba resuelta. La resolvían los capacitadores asistentes electorales o los mismos funcionarios como que entraban en una situación de que se normalizaban los trabajos y empezaban a trabajar ruidamente. ¿Significa entonces que la capacitación funciona para la resolución de estos casos? Pues la capacitación de los funcionarios de casillas es relativo porque muchas veces esta capacitación te genera menos trabajo cuando quienes están en las casillas a veces reciben una excelente capacitación y a veces esta capacitación es ayudada con la capacidad o la disponibilidad que tengan quienes van a estar en la casilla. Porque pues también la gente debe de ayudar, los ciudadanos que van a votar deben de ayudar. En muchos de los casos se desesperan porque en cuanto llegan a presentarse a la casilla a querer votar, quieren que los atiendan inmediatamente. Y los trabajos preparativos de la integración e instalación de la casilla muchas veces son tardados y eso genera mucha presión para quienes están ahí y ya no se les deja trabajar. Al final de cuentas observamos que dieron prioridad a adultos mayores y a personas con algún tipo de discapacidad. Sí, pues eso es loable por parte de los funcionarios de casillas y de las personas que permitieron que estas personas, valga la redundancia, se les permitiera el acceso primordialmente porque pues eso genera o gana caballerosidad de quienes permiten ese tipo de acciones. Qué bueno que la gente ayudó en ese sentido. Valdolí Barzotelo reconoció el trabajo que hicieron cada uno de los funcionarios de casillas pero también de los capacitadores, asistentes electorales y de los supervisores. Toda vez de que no hubo ningún problema cuando las casillas o urnas o paquetes electorales eran ingresados a la sede distrital. Con imágenes de Servando Mellín informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.